Hola, mi nombre es Julissa García, soy un estudiante aquí en San Mendozco, Texas. Les voy a cantar una canción que se llama Amor Eterno, espero que les guste. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele en tus pies. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y están mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no estoy feliz. Y aunque tengo tranquila en mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor de cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y están mirándonos, amor eterno e inolvidable. Y tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Claro, gracias. Gracias. Gracias.